Vamos a dibujar una paralela o una recta que pase por un punto exterior a ella. Dibuja sobre tu papel una recta y un punto. Los llamaremos a la recta R minúscula y al punto P mayúscula. Para trazar una paralela a R que pase por P, tomaremos nuestro compás. Vamos a pinchar en un punto cualquiera de nuestra recta, por ejemplo en este. Posteriormente llevaremos la mina hasta P y desde esta posición trazaremos un arco que pasando por P nos corte a la recta en dos puntos, tal y como ves en la figura. Voy a marcar esos dos puntos de corte y los vamos a llamar 1 y 2. Tomaremos de nuevo el compás. Llevaremos la punta a 1 y la mina sobre P. Una vez que tenemos ese arco sin mover la amplitud del compás, llevaremos ahora la punta sobre 2 y con esa misma amplitud trazaremos un arco que nos corte a la anterior. Lo hará en un punto. Voy a marcar ese punto y lo vamos a llamar A. Ayudándonos de nuestra regla vamos a unir P con A. La recta PA es la solución final. Ahí la tienes marcada en azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!